Yo decía, pero que es tanta bullita por acá, uff, uff, no le traigo un tapabocas, amor, le traigo un tapabocas, ahí está, estoy laburando esta gente día festivo, ay no, no, dice que es que el estómago no va a esperar, vea, esto era lo que yo le decía ahora al rato, que esto también lo tienen que hacer, vea, porque esto sí, eso sí me parece a mí necesario, porque está muy, 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 por acá, eso parece, no alcanzó, vamos a ver si esta semana alcanza a darle una manita a esta pared de la, de acá. Y como dice usted, hijo, él ir esperando, vea, con esta bulla.